Muy buenas hijos del mag, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Ya sabéis que una suscripción ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y además es gratuita. Vamos a empezar con Pentiment. Pentiment la verdad es que es un juego que me ha sorprendido muchísimo porque pensaba que le iba a tirar un montón de mierda encima, que le iban a criticar bastante y al final el juego es ha sorprendido. Ha sorprendido. Obsidian Entertainment Reyes Indiscutibles de Desarrollo Narrativo. Obviamente el juego, las grandes notas que le han puesto es básicamente por el nivel narrativo. El nivel narrativo por visto es sublime, es un juego que está muy bien desarrollado y que la historia es bastante importante y no tanto el aspecto gráfico como mucha gente pensaba que luego el juego realmente no iba a ser así. Yo recuerdo cuando salió que la gente lo criticó muchísimo, incluso se llegó a pensar que el juego no era así, que era una broma y que era una especie de teaser y que luego el juego saldría pues con sus gráficos como toca, hiperrealistas y tal. Sobre todo viniendo de Obsidian. Hay que decir que el juego no es un triple A, vale? Es un juego es un juego indie que está desarrollado por trece personas, sí, trece personas. Y eso no quiere decir que el juego sea malo, pero ni mucho menos. Ya sabéis que el Star The Valley es un juego que está desarrollado por solamente una persona, solamente una persona, y seguramente muchos no lo sabéis, pero es que el Star The Valley está a día de hoy vendiendo un montón y es un juego que solo se hizo con una persona. Así que son trece personas en este caso y el juego está ambientado en el sacro imperio germánico del siglo dieciséis. Es un juego para mí único, no? Son estos juegos de nicho y se trata en este caso de descubrir quién ha matado a una persona, vale? Es un asesinato que ocurre y hay que descubrir quién ha sido, no? La verdad que me ha sorprendido mucho los análisis que hablan de, digamos, obra maestra a nivel narrativo, repito, a nivel narrativo, porque el juego obviamente no tiene gráficos hiperrealistas, ni incluso diría que es que gráficamente se parece a un juego indie al uso, no? Es un juego bastante especial y por lo tanto yo os invito a que le deis una oportunidad. Y bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con Nintendo. Bueno, lo de Nintendo es para flipar, vale? Yo, yo los entiendo, yo los entiendo, entiendo lo que ha pasado, vale? Nintendo no repara productos en Japón si los clientes amenazan o acosan a su personal. Bueno, aquí en España estamos muy acostumbrados a insultar, el insulto fácil, si eres camarero te insultan, si estás a nivel de la sanidad te insultan, si estás en un mostrador de información te insultan, aquí en España es muy fácil insultar y que no haya ningún tipo de repercusión. Ojo, sí que está apenado y sí que tú lo puedes denunciar cuando alguien te te insulta por la calle, tú lo puedes denunciar, pero realmente no lo hacemos, no? Porque al final al nivel burocrático es muy muy jaleo y tienes que ir de abogados y una cosa y otra y al final no lo haces, vale? Pero sí que es verdad que somos del insulto fácil y nos da igual todo, no? Pero allí en Japón ya sabéis que Nintendo es muy conservadora, siempre lo ha sido, es muy hermética y sobre todo en los dos últimos años a raíz de la pandemia se ha vuelto aún más hermética en todo, en información de videojuegos, en información de nuevos proyectos, en información de movimientos, no? Al nivel administrativo, no? Y en este caso al final no ha aguantado más y ha explotado, no? Y lo que pasa es que siempre visto la gente está amenazando a los que están reparando las consolas, lo están amenazando, de hecho lo están siguiendo en sus redes sociales a nivel personal y es un gran problema, no? Porque ya sabéis que hay gente que, que bueno, que hay para todo, no? Hay gente que está muy de la cabeza, que puede llegar a hacer locuras y luego es que es una presión continua hacia el trabajador que está ahí, el pobre reparando tu consola, no? Entonces yo entiendo que Nintendo haya dicho mira hasta aquí, ya estamos hasta el gorro de todo este jaleo, vale? Y yo creo que al final se tiene que hacer como una especie de ley, no? Porque allí, por ejemplo, lo que es en el territorio nipón, no sé, no hay una ley que diga o que proteja al trabajador ante una amenaza, no? Aquí en España sí que es verdad que sí que la hay y no hace mucho que la acusieron, pero sí que es verdad que hay un una ley que protege, vale? Al trabajador o a esa persona que está ahí dando un servicio y que tú como persona le estás insultando, no? Y bueno, ya sabéis, en tema de invasión de la privacidad, comentarios insultantes o denigrantes, intimidación o amenazas, más empresas deberían hacer lo mismo porque hay muchos haters, hay mucha gente con que tienen la boca muy suelta y esto hay que pararlo ya, la verdad. Continuamos con Evil West, confirma su reducción frame rate, frame rate y requisitos en todas las plataformas, vale? Este juego que está teniendo muchas expectativas, para mí me parece como un yes, no? Y la verdad que me parece que está muy bien gráficamente, es muy gore, es muy gore, hay muchas, mucha acción, muchos enemigos en pantalla y tal, pero sí que es verdad que el juego, en este caso ha habido, o sea, ha salido la noticia y si fuera por eso ya está, pues mira, sale el juego, el día 22 de noviembre sale el juego, para Play 4, Play 5, Xbox One, equipo serie X, S y PC, no? Hasta ahí todo bien, no? Pero ¿cuál ha sido la polémica? De que el frame rate, vale? Por lo visto, por lo visto, además consolas te dan diferentes tipos de opciones, no? El tema de que, bueno, pues que puedes ponerlo a 1080 y 30 FPS, o 1080 y a 60, o puedes ponerlo a 4K y a 30, vale? Y hasta ahí todo muy bien, no? Pero ¿qué pasa? Que la serie S, por lo visto, que es una consola de nueva generación, que lo es, realmente lo es, es un maquinón, no soporta los 1080 a 60, porque tú dices, bueno, vale, por los 4K no lo puedes soportar, no pasa nada, y me dices que los 1080 van a 60 frames por segundo, pues de lujo, ¿no? Pero no, en este caso, dentro de todas las opciones que dejan en PlayStation 4 Pro, en Play 5 y en Xbox serie X, la serie S tiene las mismas opciones que la Xbox One o que la PlayStation 4, es decir, tiene los mismos requisitos que la anterior generación, ¿y qué pasa? Que esto, bueno, pues ha dado mucho revuelo, a que vaya madre mía, sería que ese es un lastre, ya os digo que con el tiempo, si no el tiempo al tiempo, saldrá la noticia diciendo otra vez lo mismo, ¿no? Lo de equipo serie S es un lastre para las compañías, es un lastre para la generación y no lo es, ¿vale? Básicamente yo creo que el juego aún está bien optimizado para la serie S, y han dicho, mira, pues sacamos una versión para la Play 4 y que sea la misma para la serie S, pero sinceramente, el juego, yo estoy casi seguro que con un poco más de optimización, el juego en la serie S seguramente podrá ir a 1080 a 60 frames por segundo, en este caso no es posible y solamente las consolas últimas de última generación, pues, Xeon 5 y serie X, que son las más potentes, a pesar de que la serie S sí que es de nueva generación, pues, son las únicas que realmente van a poder aprovechar los 4K a 30 y los 1080 a 60 frames por segundo. Bueno, ya veremos en qué queda esto, y si al final sacan un parche, que yo no lo dudo, porque últimamente no sé qué está pasando, que están sacando juegos de última generación que van a 30 frames por segundo, y yo a veces pienso, realmente las consolas están preparadas, o realmente las nuevas consolas de nueva generación, realmente son de nueva generación, o son una actualización camuflada como nueva generación, porque no sé, tengo mis dudas, ¿no? Es como que parece que han querido que nos compremos que si la Play 5, que si la Xbox Series X, y al final resulta que no son tan potentes como nos han vendido todo este tiempo, ¿no? En plan, wow, son unos consolones y me da la sensación de que al final es como todo un poco trapicheo, como todo un engaño, ¿no? En plan, pues al final parece que no son tan potentes como nos querían hacer ver, ¿no? Ya veremos qué pasa, parece increíble que a día de hoy, después de dos años, aún las consolas no puedan mover este tipo de juegos como toca, ¿no? Pues que mínimo que 1080 a 60 frames por segundo, y parece que incluso la Play 5 no lo hace, incluso muchas veces la Xbox Series X tampoco lo hace, y la verdad que me deja un poco frío en este caso, ¿no? Y bueno, vamos a continuar con más noticias, ¿vale? En este caso son de los creadores de Limbo, si no lo habéis probado, es un juegazo, ya The Watch Series Indie, es un juego que tiene unas calidades muy top, muy tochas, y tenéis que probarlo si no lo habéis jugado al día de hoy, ¿no? Aparte es un juego muy oscuro, con un ambiente bastante tenebroso, pero está muy bien implementado, ¿no? Pues estos chicos son los mismos que han hecho Summer Builder, Summer Builder, y bueno, os comento, así están siendo las primeras notas de Summer Builder disponible mañana en Xbox Game Pass, ya sabéis que este juego está disponible mañana en Game Pass, y tenéis que probarlo, ¿vale? Tenéis que probarlo, yo ya os digo que este juego me trae un poco así, un poco de cabeza, ¿no? Porque yo lo he visto y lo estoy esperando para jugar, y gráficamente me llama bastante la atención, luego el tema de que es muy de ciencia ficción, y me parece que iba a estar bien, ¿no? Porque por el visto le están pegando tirones, y golpes, y tiros, y por todos los lados, es que a nivel gráfico está muy bien hecho, muy bien creado, en la ambientación, de ciencia ficción, está muy bien hecho, pero ¿qué falla en este caso? Lo mismo como Pentine en sí funcionaba en el nivel narrativo y la historia, en este caso es todo lo contrario, ¿no? Es como el antagonista de Pentine, ¿no? Es Summer Builder, por el visto falla lo que es en la historia, una historia que por el visto no engancha, aún así hay que decir que se ha llevado muy buenas notas, ha llevado muy buenas notas, y bueno, habrá que darle una oportunidad, habrá que darle otra oportunidad, igual que Pentine parece que de entrada no llama la atención, pero este juego sí que te llama la atención de entrada, pero por el visto la historia no es lo suficientemente llamativa, ¿no? Aún así se ha llevado un 77% en Metacritic, ¿vale? Igual en The Gamer un 90, en Game Informer un 80, en Mondo Xbox un 79, en IGN un 70, bueno, quizás la más baja ha sido la de PC Gamer que le ha puesto un 45, me parece también que tampoco es para darle un 45, pero bueno, la media está entre los 70 y los 85, y para mí es una buena nota para ser un juego indie, o indie, que además son de los mismos de Limbo, seguramente será un buen juego, que al igual no llega a un nivel supremo como indie, bueno, que al igual Limbo es mejor, vale, no digo que no, pero hay que aprovecharlo, ya sale en Xbox y en el Game Pass y hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo, el juego realmente no es muy top, pero yo creo que el juego sí que va a gustar a muchos, ¿no? Siempre hay que esperar un poquito a probarlo y luego que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Nunca te puedes fiar de las revistas, ni siquiera de las notas, ¿no? Siempre el mejor crítico eres tú, soy yo, y somos los que estamos jugando videojuegos, somos los únicos críticos que de verdad importan, ¿no? Y los que de verdad te van a dar una información verídica y no noticias que al igual están un poco untadas o realmente están un poco manipuladas, ¿no? Pero bueno, y continuamos con The Game Awards 2022, ya tiene lista oficial de nominado, bueno, salía un poco parda con estas nominaciones, ya sabéis que siempre es muy polémico este tipo de eventos, en este caso y para mí siempre ha sido, los Game Awards siempre ha sido muy, muy PlayStation, siempre ha sido muy PlayStation, no sé por qué a la gente le sorprende, cuando realmente siempre ha sido muy tirado a lanzarse con juegos de Sony, ¿no? Así que bueno, que eso no quiere decir que sea malo, ¿no? Pero sí que es verdad que estos premios siempre han sido mucho más mirando a Sony que no tanto a Nintendo o Xbox. Y bueno, la polémica de todo al final es porque Ragnarok es el juego que más nominaciones está llevando, Ragnarok, ¿vale? Un juego que al final está muy bien, pero es una secuela muy continuista y me ha sorprendido bastante porque yo no pensaba que, o sea, yo sí sabía que iba a aparecer en la lista de los más nominados, pero nunca llegué a pensar que iba a ser el primero por encima de todos. Estos premios son muy polémicos, yo tampoco me quiero meter en mucho a ello porque al final son opiniones muy personales y cada uno tiene las suyas, pero sí que es verdad que ha sorprendido un poquito porque este tipo de nominaciones, sobre todo los más nominados, han sido un poco un poco mech, ¿vale? Yo creo que, por ejemplo, Stray, no sé qué pinta ahí, Stray puede ser muy buen juego, puede estar divertido, pero al final es un juego muy inferior a todos los demás. De hecho, el Aplectel Requiem tendría que estar incluso el tercero. Debajo del Den Ring o debajo de God of War Ragnarok tendría que estar Aplectel Requiem y no lo está. Está muy por debajo cuando es un juegazo y de hecho es el único juego a día de hoy, Aplectel Requiem, el único juego a día de hoy que aprovecha realmente el potencial gráfico de las consolas. Que tú lo juegas y te das cuenta que es un juego de nueva generación, fotorrealismo por todos los lados y es una pasada. Pero no, solamente le han dado cinco nominaciones. La verdad que me sorprende mucho este año la lista que ha salido. Siempre, ya os digo, siempre he visto que siempre han salido muchos juegos de Sony. Entonces, pues bueno, ya lo sabes, ¿no? Pero la lista de este año la verdad que es increíble. De hecho, el COD no sé qué hace ahí porque que el modo Warfare 2 aparezca. Hay un juego que es anual, que siempre es lo mismo, que sí, que el modo campaña estará muy bien, pero ¿qué hace ahí? La verdad es que me he quedado un poco flipando. Así que nada chicos, muchas gracias por estar por ahí. Nos vemos en un siguiente vídeo y hay que cuidarse, ¿vale? Venga, chao.